Noticia Michoacán, pioneros en la información. Vimos ayer en esa reunión, la gente la verdad, está Isidoro, Isidoro que es el candidato a presidente municipal, está muy fuerte ahí y la gente está con él, la gente manifiesta abiertamente su apoyo hacia Isidoro y obviamente hacia nosotros, hacia mí como candidata a diputada local, hacia Juan Pablo y hacia nuestro futuro gobernador. Es algo muy bueno para todos nosotros, para el equipo, para el equipo que somos Morena, para el proyecto que somos Morena, es algo muy bueno, muy positivo.